Adastraviesas.com, allí van a conseguir la información y unas bellezas de fotos que tiene Geraldine de la Maza Flexible. Yo soy diseñadora de modas alta costura, soy diseñador gráfico, estudié arte en la Cristóbal Roja, fotografía. Mi madre es publicista, mi padre es muy buen vendedor, una persona que sabe transmitir muchas cosas. Mi madre es autora de libros de repostería, ha escrito 11 libros. Y claro, al nutrirte de tantas cosas, para mí lo esencial es transmitir, básicamente que la gente pierda el miedo para trabajar. Trato de enfocar, no hacer un enfoque distinto, una educación integral. O sea, dar la evaluación de costo, proyección de venta, paleta de colores, las proporciones, la parte espiritual que también es importante, quitarte el miedo. La mayoría de los manualistas tienen mucho miedo de enfrentarse a las ventas, y por eso es que el artesano en sí fracasa, ¿no? Frente al artista que es mucho más decidido. Y las clases, pues, trato de enfocar todo eso y hoy vamos a tratar de dar un poquito, ¿no? Ok. Resumido de lo que sería ver un proyecto desde el punto del artista. Ok. O sea, cómo debería, no un artesano que copia, sino un artista creativo que quiere plasmar lo que tiene en su mente, o inspirarse en algo, ¿no? Nos vamos a inspirar en una muñequita que se llama Niñas Magnolias. Ok. La autora es Tilda, es una autora europea de muñecas de tela con muchísimo éxito. Ok. Estos son unos rubber stamper, unos sellitos de caucho. Ajá. Y hacen Scrum Book con ellos, ¿no? Ok, ok. Y son lindísimas, son muy, muy divertidas, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a hacer un análisis objetivo. Ok. Desde lo que es la paleta de colores, la proyección del muñeco, cuántas cabezas tiene, cómo tienes que ver a la hora de hacer proporciones, y vamos a lanzarnos desde ahí para que la gente vea cómo debe enfocarse un proyecto. Ok. Vamos a necesitar 350 gramos de masa de porcelana fría. Mi recomendación es que cada quien tome su propia paleta de colores. Ok. Muchas personas me preguntan qué es una paleta de colores. En este caso la autora es europea, los colores en Europa son más motivados hacia el invierno, son colores agrisados, fuertes, tonos musgo, verde musgo, ocre, rojo, fresa, o sea, colores bastante fuertes que tienen que ver con la mentalidad europea. Vamos a trabajar con una pequeña base de madera, vamos a forrarla y vamos a hacer ahorita los zapatos de la muñeca. Ok. Es básico, yo traje ya los zapatos listos aquí. Ajá. Ok, si los pueden enfocar. Ok, ahí está. Esta es la basecita de madera que la vamos a forrar, la vamos a decorar. Yo trabajo mucho con bordado líquido. Ok. Con la masa me gusta mucho, se ve muy, muy bonito. Sí, sí. Y es importante que los zapatos estén hechos previamente. Entonces ya yo los traje casi secos para que la muñeca pueda, ¿verdad?, montarse encima. La muñeca es un angelito, es bastante divertida, es un angelito sin boca. Partimos de una ilustración y a esa ilustración le hicimos un análisis de color. Ok. Después del análisis de color, yo saqué mi propia paleta de colores, que es lo que les recomiendo a quien quiera experimentarlo, ¿no? Ok. Se llaman Niñas Magnolias, es de Tilda. Ok. Ok. Y ahora les vamos a mostrar el proyecto. La Felicity Witch tiene una paleta de colores muy estridentes, son colores chicle, muy llamativos, muy infantiles, ¿no? Ok. Así como tenemos esta que está aquí, voy a tomarla y traerla, ¿ves? Son bastante dramáticos, ¿no? Ok. Bastante fuertes. ¿Qué es lo que predomina? Que todos son colores primarios. Ok. O sea, son los básicos, los que están en el centro de la paleta. Si yo coloco este color, de repente, con un azul oscuro, no pega, no combina. Entonces lo que tenemos que tratar es de que esos colores sean, ¿verdad?, lo más armonioso posible en la paleta. Podemos ver esta, ¿verdad?, que en este caso me inspiré en una patilla, en una sandía y traté, pues, de enfocar los colores que tienen la patilla y la sandía. Ahora, si vemos esta que está aquí, que fue la primera muñeca de este tipo que yo hice, que se llama la Flaca Llorona, románticamente, si lo notas son colores pasteles. Ok. Entonces son muy suaves, todos los colores tienen que ver, ¿verdad?, con una armonía de colores y una tonalidad. Fíjate qué belleza. Es una muñequita de tres cabezas, por eso dice uno, dos y tres. ¿Qué quiere decir tres cabezas? Que es una niña que tiene entre dos y entre uno y medio y cuatro años aproximadamente, depende de cómo sea el niño. Ok, ok. Un ser humano tiene ocho cabezas, que eso quiere decir que se cuentan ocho cabezas desde el pelo hasta el pie. Ok. En este caso los bebés. O sea, ocho veces el tamaño de la cabeza. De la cabeza, exacto. La primera cabeza llega debajo del mentón, por supuesto, la segunda cabeza llega justo donde están los senos, la tercera llega en las cinturas y sucesivamente. Ok, perfecto. Eso es lo que hablamos cuando la gente tiene problemas de proporciones es porque no entiende esto, ok. Cuando hablamos de que esta muñeca tiene tres cabezas es porque su cabeza es enorme, la segunda cabeza llega justo abajo del ingle, ok, y la tercera cabeza llega a los pies. Entonces ahí podemos ver por las rayitas, ¿verdad? La separación. Que su cuerpo realmente es una proporción de su cabeza. Ok, perfecto. Como ella es gordita, yo usé una bola mucho más grande, usé una bola número cinco y en la cabeza usé una número cuatro. Ok. Y sus zapatos son bastante grandes. Muy bien. Si lo notas, la paleta de colores es muy similar a la que yo utilicé. Ok. Y vamos a tratar de hacer esta muñequita para una comunión, es para la comunión de Daniela. Ajá. Le mando saludos, tiene nueve años y es mi alumna más pequeña. Ay, qué chévere. Es muy talentosa. Ay, qué chévere. También le mando saludos a Santi que tiene once años en Argentina, que es el hijo de una amiga y también tiene mucho furor por lo resto de la porcelana, ¿no? Es que la masa flexible y la porcelana. Sí. ¿Qué diferencia hay entre la porcelana fría y la masa flexible? No existe ninguna diferencia. Es lo mismo. No, la porcelana fría aparece aproximadamente hace cuarenta y tres años. Ok. Viene desde Portugal. No se sabe con certeza, pero yo lo imagino porque tanto tiene cuarenta y tres, cuarenta y cinco años en México como en Brasil. Entonces, si llegó a Brasil y llegó a las brasileras es porque lo trajo un portugués. Me imagino que cuando llegó a México no le quisieron poner masa portuguesa. Exactamente. Entonces le pusieron pasta francesa. Ajá. Al ponerle pasta francesa llega con ese nombre a México, luego pasa a Argentina unos ocho o diez años más tarde o tal vez menos porque se conocen personas que tienen ya 38, 39 años en la materia. Y de ahí yo saco el análisis porque no existe una historia, ¿no? Vamos a comenzar. Ok. A mí me gusta trabajar con una regla de círculos. Ok. Lo recomiendo, la venden en la librería. Es sumamente económica, es de las que usan los niños. Ok. Y cada una de estas bolitas tiene un número, ¿ok? Entonces, para la muñeca que vamos a hacer ahorita, yo voy a dar los números. Ok. Y cuando quieran hacer la muñeca más chiquita, si es que la quieren hacer para un souvenir, solamente tienen que bajar dos, tres bolitas, ¿ok? O subir dos, tres bolitas de cada una de las bolitas que vamos a dar hoy, las medidas que vamos a dar hoy, ¿ok? Ok, perfecto. Es importante, mucha gente dice, no, que a ellas les gusta medir mucho las bolitas. Tú tienes que ser, como me dicen, muy perfeccionista en tu trabajo. Ok. Las proporciones son sumamente importantes. La porcelana fría hay que trabajarla con mucha paz, con mucha tranquilidad. Ok. Tienes la oportunidad de repetir el trabajo varias veces. Y hay algo esencial. La práctica es lo que hace el maestro. Ok. O sea, yo aprendí sola, yo nunca he tomado clases y simplemente practicando y practicando y enfocándome en ese sentido es que he logrado hacer las cosas. Ok. Cuando me gradué de diseñadora de moda, me gradué con honores, con dominada al dedal de oro en traje de novia, pero no sabía pegar un cierre en una máquina, todo era a mano, ¿no? Y tomé 40 cierres y me puse un día con retazos a pegar 40 cierres. El número 40 ya sabía pegarlo. Entonces, básicamente es eso. O sea, tienes que pensar que esto es simplemente masa. O sea, la porcelana fría, pasta francesa, porcelana y crón, todo es lo mismo. Lo que varía es el nombre según el país. Ok. Y lo esencial, que hay mucha gente que me pregunta por qué se cuartean, es la pega. Ok. Tienes que usar una buena pega. En mi página web está la receta, están todos los datos, todos los detalles, las historias de mi experiencia personal desde el principio y vale la pena no tener miedo porque casi todo el mundo tiene miedo. No, que me sale feo. Bueno, eso es masa. O sea, es simplemente un trozo de masa. Lo desaparece y ya lo vuelves otra vez a hacer. Lo más interesante es experimentar, es cosmar lo que tienes dentro, ¿ok? Entonces, siempre hay que trabajar con una masa que esté un poquito flexible, ok, suave. Hay que tratar de no cocinarla demasiado. Ok. Y la masa, lo primero que hay que hacer es darle calor. ¿Con qué la pintas, Geraldine? Mira, yo tiño con cualquier cosa. Hay masas de algunos profesores o proveedores que no se pueden teñir con todo. Ok. La que yo, mi receta sí. La receta que tú tienes en tu página web, que todos ustedes pueden llegar, se meten en la página web de Geraldine y allí van a conseguir la receta para que ustedes la hagan y cualitican con todo tipo de pintura web. Yo tiño con cualquier pintura, óleo, anilina en polvo, acrílico, pintura de labios, pintura vegetal. ¿Pintura de labios? Si estás, por ejemplo, de la playa en Río Chico y necesitas hacer un muñeco y no encuentras una librería, de repente compras en la farmacia Vicky Vicky y tienes que un Vicky Vicky. O sea que básicamente todos son pigmentos que se combinan con diferentes materiales y se crean distintas pinturas. Ok, perfecto. En el caso de la masa se puede hacer en microondas o se puede hacer en sartén. Ah, la página web es... Adastraviesas.com. Adastraviesas.com. Con H. Adastraviesas.com. Y si no, nos llaman que con muchísimo gusto lo volvemos a repetir y o te lo damos. Ok. Ahí tienen un enlace a dos foros, uno que es por correo donde se aprende mucho, creo que estamos ahorita más de 500 personas, ya tenemos 8 años con el grupo y tenemos otro foro que hay casi 900 chicas, ya hay 2 o 3 chicos, saludos a ellos y ahí puedes hacer amigas, poner tu trabajo, exponer tus fotos, hacer preguntas, reunirte a tus propios grupos, comprar materiales. Exactamente, ahorita internet nos ayuda muchísimo. Digo, bueno, yo te ubiqué por internet porque le había perdido la pista y agarré y un día vi, ay, Geraldine Gavaza por Facebook, Geraldine, hice contacto con ella y ahí está, Geraldine que está hoy en el programa, un grupo, tenemos muchos grupos de manualistas y bueno, eso es maravilloso. Una barbaridad. Y es muy gratificante, muy bonito. Exactamente, muy lindo. Bueno, la masa primero hay que darle calor, ok, le damos calor de esta manera y después hay que tratar de hacer una bola perfecta. La gente dice, no que se me agrieta. ¿Por qué se te agrieta? Porque la bola hay que compactarla. Cuando hablamos de amasar compactado, es que fíjense que están casi pegadas las dos manos, ok, hacemos presión con fuerza y poco a poco vamos soltando la presión, vamos soltando la presión hasta que con los gorditos de la mano, simplemente terminamos acariciando. Al hacer esto, la bola queda impecable sin ningún tipo de grietas ni arrugas, ok. No se debe usar crema de manos para trabajar, aparte de que es un mito, ok, es súper dañino. La crema debe ser para protegerte las manos antes de trabajar y ser absorbida por la piel o después de trabajar y para eso es preferible usar esas que son súper hidratantes, porque son de una absorción rápida. No se deben usar cremas grasosas, ¿por qué? Porque esa grasa penetra en la masa, es una grasa excesiva y es lo que hace que habiendo un pequeño bolita de aire, ¿verdad? Se abra la masa, por eso es que se abre y se cuartea, ok. Ok, muy bueno ese tip, por favor anótenlo en su agenda de detalles mágicos. Estamos aprovechando toda la información que nos da nuestra amiga Geraldine Cabasa, ok. Pueden llamar y preguntar cuando nos toque cualquier cosa, que yo no soy egoísta, yo todo lo comparto. Ok, para poder hacer el zapatito, ¿verdad? Vamos a hacer una bola perfecta, vamos a colocar el dedo en esta posición y vamos a afinar un poco lo que viene siendo la parte del tobillo, ¿ok? Es un zapatito tipo antiguo, ya no se usa, tipo Sarah Kay, que de alguna manera ha sido nuestra ilustradora desde los años 60, que es una maravilla.